Bueno, la conclusión es que existen únicamente dos posibilidades. O que se falle por los cinco que están sorteados, o que exista una conformidad de ambas partes y que exista un desistimiento de la demanda. No hay otra posibilidad. ¿Se propone una conciliación, doctor? Es importante, no es fácil. Sí, conciliación dentro de un proceso de inconstitucionalidad, no. Una conciliación para decir, retiro esto y planifico para adelante cuáles son las líneas de acción para ir uno convirtiendo su esquema productivo y el otro fortaleciendo su esquema defensivo de la salud y el medio ambiente. No obstante eso, los tiempos están corriendo para resolver el recurso sobre la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto del Poder Ejecutivo. Si nosotros no tenemos un diálogo serio con altura, evidentemente no estamos entendiendo que formamos parte de la misma sociedad y tenemos los mismos problemas. Uno tiene que producir, el otro tiene que vivir, el otro tiene que obtener trabajo, todos necesitamos de la salud. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos convencidos de que en forma responsable y dentro de los planteos de las partes, el Superior Tribunal de Justicia va a resolver con la mayor equidad posible. Todos estos encuentros son puentes de diálogo. La sensibilidad que mostraron hoy los productores, sinceramente hizo mover el piso en cuanto a la realidad que se vive en el día a día. El Ejecutivo ha presentado en su decreto el 2239, tiene muchos fundamentos científicos, tecnológicos, de organismos nacionales e internacionales que avalan que las buenas prácticas agrícolas garantizan la salud. Entonces tenemos todo el círculo cerrado, buenas prácticas, garantizando la salud, pero está la prohibición. Entonces hay algo que ahí tenemos que mejorar.